bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder de Mónaco a todos ustedes bendiciones entonces la puerta fue porque la mamá le hace mentira y luego ella yo creo que yo puedo arrastrarse en mi vida en la silla, en la calle, en la calle en la calle ahora le lo que hago ok tú tienes más de Mónaco en tu reino tú tienes más de Mónaco en tu reino el tema de Mónaco es contigo, ¿no? ok no dudas tú eres el tú eres el que está haciéndole el coquillo a traer a la mujer en la espalda en la espalda eres tú, ¿no? no entonces ¿quién es? porque yo cuando llame cuando llame al demonio llame al demonio que estaba en la espalda en la espalda ¿sabes de tú? entonces no es el que estás tú aunque hay duda te pones un lado duda un ladito llame al que se presente el demonio que está molesto la cosa en la espalda el coquillo en la espalda en nombre de Jesucristo sal de la oscuridad te pones arrodillando el trono de Dios duda te va para atrás tú llame al que se presente el otro demonio en nombre de Jesucristo ¿o qué demonio? estás ahí bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde criptolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao ¿sí? 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 Gracias por ver el video.